Así es, estamos aquí con la expectativa de mantener un mano a mano con el rector de la universidad. Hemos solicitado con tiempo de antelación esta entrevista a fin de manifestarle, primero la adhesión a todo el quehacer y a todas sus manifestaciones en estos momentos de crisis de la universidad en general y en particular la Universidad Nacional de San Juan. Nos preocupan las declaraciones del presidente, sabemos, tenemos conocimiento directo de la crisis que esto ha generado en la universidad en materia salarial, pero también una discusión que no lleva absolutamente a ningún lugar positivo en términos de crecimiento y en particular con una universidad que tiene tanto que ver con la vida de los sanjuaninos. En segundo lugar también manifestarle que venimos trabajando en mucho tiempo esta parte de los beneficios que generan muchos de los ámbitos de investigación que tiene la universidad. Lugares y personas que obviamente seguiremos frecuentando y que por las actividades de la comisión, que son básicamente generadoras del diálogo y favorecer ámbitos en donde se pueda debatir el quehacer de la vida sanjuanina en términos general, es por todo ello que nos parece oportuno venir, saludarlo, animarlo y que él sienta la cercanía de todas las personas que trabajamos desde estos ámbitos en la sociedad sanjuanina.